Previo a su presentación del sábado en la FEM Music Hall, el Grupo Duelo presentó el primer sencillo, Puño de Diamantes, de su próximo disco, que se llamará Libre por Naturaleza, y saldrá en marzo. Espero que estés contenta, feliz. Resulta que después de amarlos como locos, simplemente dices que ha llegado el fin. Y claro, definitivamente es bonito estar aquí en Monterrey, y más en esta fecha tan importante, que es la fecha de los enamorados para nosotros, es encantado. Bueno, pero no que nada, estrenamos nuestro nuevo sencillo, que es el Puño de Diamantes, de nuestra producción, que ya está en Puerta, y yo pienso que eso para nosotros es algo importante, y más que nada, estrenarlo aquí en Monterrey, donde la gente nos ha recibido siempre de maravillas, yo pienso que lo vamos a hacer con el pie derecho, como debe de ser aquí en Monterrey. Fíjate que hay una pequeña confusión ahí, chiquita, ¿verdad? En Estados Unidos, vamos a estrenar como independientes, bajo la Bonita Music, que salimos solos, y aquí en México estamos haciendo una unión junto con Cerca, entonces, la Bonita Music y Cerca Music, y va a ser el primer disco que hacemos como independiente. El disco, bueno, ahorita lo acabamos de terminar, yo pienso que en lo que es más, algún mes, mes y medio, en lo que se tarda, ya sea la maquilación, lo que se tenga que hacer. Son doce temas inéditos, hay tres compositores, son los que están dentro de este disco, el señor Marco Pérez, que tengo dos coautorías con él, una de ellas es el Puño de Diamantes, y otra que se llama Más Cuyo que Mío, también viene Will Frank Castillo, con dos temas, y una coautoría con un servidor, y de ahí para allá, bueno, todos los temas son míos, y bueno, pues, es algo importante, como lo comentábamos, yo pienso que ahorita tienen cambios importantes para nosotros, un gran reto que ahora sí que nos ponemos, un gol que nos ponemos para esta próxima gira del 2013, es más que nada, pues los nervios, ¿verdad?, porque estamos acostumbrados siempre a salir bajo Conovisa, bajo Universal, y ahora pues ya lo estamos haciendo con más que nada solos, y claro, nos sentimos respaldados también por CERCA Music, que pues no quisimos hacerlo, ahora sí que completamente solos aquí en México, porque hemos estado ya haciendo tiempo, haciendo conjunto, trabajando con él, ¿no? Bueno, yo creo que sí que es una hora y media, vamos a estar una hora y media, no creo que se tarde mucho, ya es que ya tenemos la historia, viene algo muy bonito, vienen cosas bonitas, ojalá disfruten el tema de este Puño de Diamantes, nosotros estamos ahora sí que emocionados, porque ya teníamos tiempo sin sacar una canción en este ritmo, más en la balanceada, la verdad que nosotros no nos ha funcionado muy bien, es una canción muy romántica, aparte cuando la terminamos, bueno, en lo personal, dijimos, ¿sabes qué?, pues está muy bonita la canción, desde antes de que la grabaron, dijimos, ¿sabes qué?, esta es la canción con la que tenemos que salir, ¿no? Mi gran amigo Juanito Pérez hizo, grabó con nosotros en la coordinista, que es un excelente coordinista y productor también, grabó conmigo en una canción y también una amiga, se llama Magda Rodríguez, también cantó dentro de este disco.